Saludos, bienvenidos a un video más. En el día de hoy vamos a estar instalando el sistema operativo Arch Linux, una distribución que personalmente considero de las más estables y de las más robustas que existen en el mercado actualmente. También es una de las más influyentes debido a que hay muchas versiones de este sistema operativo, o sea, muchas distribuciones que están basadas en esta distribución. Actualmente la más conocida es Mangaro, que es una de las distribuciones más reconocidas en el mercado debido a su facilidad y a su personalización de los diferentes desktops. Actualmente Arch Linux está disponible para las arquitecturas ARM y AMD64. En el día de hoy vamos a estar discutiendo un poco de la historia del sistema. El sistema operativo Arch fue desarrollado en el 2002 por el programador Jude Binet. Jude Binet creó el sistema operativo Arch en marzo del 2002, dirigiendo los destinos del proyecto hasta el 1 de octubre de 2007. Luego se dio su lugar por falta de tiempo transfiriendo el control del proyecto a Aaron Griffin. Aaron Griffin se ha encargado del desarrollo del proyecto y ha sido un proyecto que ha tenido mucho auge en la comunidad de usuarios de Linux. El sistema de manejo de paquetes se llama Pac-Man y es uno de los sistemas más robustos y más rápidos de instalación de paquetes actualmente en el mercado. Mucho más rápido que el RPM de Red Hat y cualquiera de los otros que yo he conocido en el mercado. Actualmente yo uso Arch Linux en mi laptop, en mi workstation y en muchas computadoras que yo uso de uso personal. No lo recomiendo para uso de servidores debido a que es una distribución que es rolling release. Rolling release significa que siempre está utilizando lo último en tecnología. O sea que es una distribución que está up to date siempre. Siempre está con lo último en actualizaciones. O sea que una instalación de Arch Linux puede durar años con actualizaciones. Ok, lo primero que vamos a hacer es vamos a ir a la página del sistema. La página la podemos encontrar en archlinux.org. Aquí pueden ver que tienen diferentes enlaces donde nos van a llevar a la paquetería, a los foros, al wiki, a bugs donde podemos reportar errores. En security podemos encontrar los avisos de seguridad del sistema. En UART es la paquetería mantenida por la comunidad de usuarios. En este caso vamos a ir a Downloads. En Downloads pues vamos a descargar el ISO. Aquí tenemos varias opciones. Estos repositorios que ustedes ven aquí pueden utilizarlos para descargar el ISO más reciente. Por ejemplo yo seleccioné este que dice Rackspace. Rackspace es una compañía que provee diferentes espejos para proyectos open source. Y pueden descargarlo de este espejo. Entran ahí y ahí van a ver el último ISO. Ya yo lo tengo descargado en mi máquina. Y lo que voy a hacer es bootear con el sistema. Vamos a bootear una máquina virtual que ya yo la tengo aquí configurada. Ya yo tengo el CD utilizando el ISO. Vamos a buscarlo aquí. Le damos a Apply. Entonces le damos en Boot Options que botee con el CD. Vamos a bootear el sistema. Aquí vamos a seleccionar la primera opción que es instalar el sistema operativo. Le damos Enter. El sistema operativo va a empezar a bootear. En lo que el sistema operativo botea nosotros vamos a acceder a la página del wiki de Vida Linux. Lo pueden acceder en https wiki.vidalinux.org. Vamos a entrar a donde dice Server How To. Y ahí van a ver varias opciones. Entre ellas vamos a ver aquí donde dice Generic How To Install Arch Linux. Las primeras instrucciones que tenemos es cómo crear el USB de Arch Linux. En este caso, como estamos usando una máquina virtual, no es necesario crear un USB. Ahora, si ustedes van a utilizarlo o instalarlo en una máquina física, necesitan crear un USB. Este comando lo vamos a utilizar si estuviéramos en un sistema Linux. Si estuviéramos en Windows, vamos a descargar esta herramienta. La herramienta se llama Excher. Excher nos permite con una imagen crearla o pasarlo a un USB. Es lo mismo que utilizamos cuando flasheamos una imagen para instalarla en un Raspberry Pi. Pues utilizamos la misma herramienta. Ok. Ya una vez el sistema inicia, ustedes ven que ya estamos en la máquina virtual. Aquí ya estamos booteando ya con la imagen del sistema operativo Arch Linux. Y lo primero que nos dice el tutorial aquí es que identifiquemos las particiones. Vamos a identificar las particiones del sistema con el comando FDIS-L. El comando FDIS-L actualmente nos está desplegando dos particiones. Ahí tenemos VDA y tenemos la loopback. La loopback no vamos a utilizarla. Nosotros vamos a utilizar VDA, que es nuestro disco duro y es donde vamos a instalar el sistema operativo. Vamos a utilizar la herramienta Parted. Parted Def VDA. Dentro de Parted, lo primero que vamos a hacer es crear el Partition Table y ese Partition Table va a tener el formato GPT. Vamos a utilizar el primer comando que nos da el tutorial. Sería MKLabel GPT. Luego de darle el Partition Table, vamos a crear la primera partición. Sería MKPART Primary 1 1GB. Eso lo que hace es crear la primera partición, donde va a ir el Bootloader y esa partición va a tenerle un tamaño de 1GB. Por eso ustedes ven que yo creo del sector 1 hasta 1GB. Luego creamos la segunda partición, MKPART Primary, desde 1GB hasta 100%. O sea que ahí vamos a ocupar el disco duro entero, empezando desde 1GB hasta 100%. O sea que desde 1GB hasta 100% tendríamos 19GB. Porque la primera partición, pues obviamente, ocupó 1GB. Entonces le vamos a darle el siguiente comando, Set1 Boot On. Esto lo que hace es decirle al sistema que la partición número 1 va a ser booteable. Luego le decimos Set1 BIOS underscore GROP ON. Le va a decirle al sistema que en esa partición vamos a instalar GROP. Y nos salimos de parted. Luego de eso vamos a formatear la partición primaria, donde va a estar el Bootloader. Y le vamos a dar el sistema de archivo FAT32. MKFS.FAT-F32 DEF VDA1. Luego de eso le vamos a decir MKFS.ExtensionForward DEF VDA2. Este comando va a formatear la partición número 2 con el formato extensionForward. Luego de eso vamos a configurar el network con el comando IP ADDR-AD. En este caso, primero que nada, tenemos que identificar cuál es la tarjeta de network. Porque si no sabemos cuál es la tarjeta de network, pues no podríamos configurarla. Vamos a hacerle el comando IP ADDR-SHOW. Y ahí vamos a ver cuál es la interfase de network. La primera es la loopback. Esa no es la que vamos a utilizar. Sería la segunda. ENP1S0. Y sería el comando IP ADDR-AD. Entonces le vamos a decir la dirección 192.168.75.88.24 Y el device ENP1S0. Luego de que le añadimos el IP, vamos entonces a añadirle el gateway. IP ROUTE ADD DEFAULT VIA 192.168.75.1 Entonces, luego de eso, editamos el archivo de los DNS en etc.resolve.conf Vamos a ver si tenemos BI. Ok, usamos Nano. No tenemos BI. Vamos a usar Nano. Nano y entonces el archivo. Entonces ahí le vamos a escribir NameServer 4.2.2.1 y NameServer 4.2.2.2 Grabamos. Y salimos del archivo. Entonces lo que vamos a hacer es probar si podemos pinar a un dominio. Por ejemplo, google.com Ok, y ahí lo tenemos. Perfecto. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es decirle aquí System Control Start SSH ¿Qué yo hago con esto? Yo lo que hago es subo el servicio de SSH para yo poder conectarme remoto a la máquina. De esta manera yo puedo conectarme remoto y que ustedes vean mejor la línea de comandos y la instalación del sistema. Le voy a asignar también una contraseña al usuario root para poder conectarme a esta máquina. Ok, perfecto. Entonces ahora vengo con un terminal Vamos a conectarnos aquí Le decimos SSH root aroba y el IP de la máquina virtual 16875.88 Le decimos yes aquí y ponemos el password. Y ahí estamos dentro del sistema operativo Arch Linux. Ok, perfecto. Ok, el manual aquí nos está mencionando que si tuviéramos una conexión Wi-Fi ¿Cómo podríamos conectarnos a través de la línea de comando? Y este sería el comando que vamos a utilizar primero para configurar el password y el SSID. Recuerden que el SSID sería el nombre que ustedes le dieron al access point. En este caso la red de ustedes de Wi-Fi, el nombre de la red. Entonces aquí sería el password. Esa información la vamos a enviar a este archivo y con este otro comando vamos a utilizar esa configuración para conectarnos al access point. Ya una vez estemos conectados utilizamos este comando para agarrar el IP address dinámico a través de DHCP. Utilizamos el comando DHclient wlancero que sería la interfase de wireless. Ok, entonces ya una vez tenemos configurado el internet ¿Qué vamos a hacer? Vamos a montar las particiones. Vamos acá. Le decimos mount def La primera que vamos a montar es la partición con más espacio. Arch La vamos a montar aquí. Ok, ese directorio no existe. Vamos a crearlo como dice el manual. Y entonces ahí montamos esa. Luego que ya montemos la partición con más espacio vamos a crear el directorio donde vamos a montar la otra partición. Montamos la otra partición que es donde va a estar el bootloader. Ya una vez montamos esa partición procedemos con la instalación del sistema base de Arch Linux. Eso lo vamos a hacer utilizando el comando packstrap Packstrap Y donde montamos las particiones. Y entonces le vamos a decirle que instale el sistema base, el kernel, el Linux firmware que serían los firmware para diferentes periferales, BIM y Nano. Esos son los paquetes que él va a instalar inicialmente. Le damos enter. El sistema va a empezar a descargar toda esa paquetería. Él se va a tardar un poco dependiendo de la velocidad del internet de ustedes. Entonces se tarda un poco en descargar todas las aplicaciones, en instalarla. Ok, ya termino de instalar la paquetería. Ahora lo que vamos a proceder es a configurar el archivo fstrap. En el ICD de Arch Linux tenemos una herramienta que se llama gen fstrap que es la que vamos a utilizar. Utilizamos el comando que está en el manual aquí, documentado. y le decimos "-u", mntarch y lo enviamos a el archivo mntarch etc fstrap. Ok, confirmamos que está creado el archivo correctamente. Le damos un cat a ese archivo y vamos a ver lo que él está definiendo en ese archivo. Definió dos particiones, vda1 y vda2. Perfecto, ya una vez tenemos eso, vamos entonces a hacer el comando arch shroot y el directorio, mntarch. Ya estamos dentro de la instalación base del sistema operativo Arch. Lo primero que vamos a hacer es configurar la zona de tiempo. Podemos desplegar las diferentes zonas de tiempo con el comando date list time zones. Y ahí vamos a ver las diferentes zonas de tiempo. Yo voy a buscarla aquí con slash puertorrico. Y ahí nos aparece la que tenemos que seleccionar. Yo le voy a dar un copy aquí. Le voy a dar q de quit. Salimos de ahí, entonces le decimos time date ctl set time zone y entonces le doy paste a lo que yo copié. Y ahí le pongo la zona de tiempo de puertorrico. Luego que ya tenemos la zona de tiempo, vamos a configurar el archivo etc. Locale.gen que es para configurar el lenguaje del sistema operativo. Y entonces aquí vamos a buscar nus.utf8 Esta es la que tenemos que buscar. Vamos a darle un copy aquí. Vamos a darle un control w Le damos find ahí Descomentamos esa línea Le damos save al archivo con control x Y salimos del archivo Luego de eso vamos a ejecutar el comando locale-gen Luego de eso le decimos echo lang es igual a esta que está aquí Y lo enviamos al archivo etc.locale.conf Y le decimos export lang Y la instrucción Perfecto Luego de eso vamos entonces a configurar el hostname echo archlinux Y lo enviamos al archivo etc.hostname Perfecto Luego de eso modificamos el archivo etc.host Y le vamos a escribir lo siguiente 1.27.0001 localhost Y el 1.92168.75.88 archlinux Perfecto Luego de eso cambiamos la contraseña de root Le ponemos una contraseña Creamos un usuario también User.add-m Vamos a crear el que se llama user Y le ponemos un password también a ese user Perfecto Luego que ya tenemos esos pasos completados Vamos a instalar el bootloader Pac-man-s Grop Y F-boot manager Ahí tenemos esos dos paquetes Ok, vamos entonces ahora A instalar el Grop En la partición del disco Utilizamos este comando que está aquí Le damos copy Le damos paste Ustedes ven ahí Group install Menos menos target Es igual a X86 64 Guión F El directorio De donde está el F Es boot Y el bootloader ID Que es como vamos a identificar El sistema operativo Cuando seleccionemos el boteo Se va a llamar archlinux O sea que este nombre que ustedes ven aquí O este ID Puede ser cualquier nombre genérico Aquí vamos a especificar el disco al final Le damos enter Y el sistema instalado sin ningún problema Ahora hacemos este último comando Para generar el archivo de configuración del Grop Y ya una vez tenemos eso Pues prácticamente podemos rebotear el sistema Vamos a confirmarle que todo está bien Vamos a darle un cat Acceder a F-stab Confirmamos que tenemos todo Perfecto Tenemos todo bien Salimos del sh-root Damos exit Entonces aquí le decimos Humount Arch Boot Que es la primera que desmontamos Y la segunda La de Arch Y ahí ya estamos listos para reiniciar el sistema Se supone que si nosotros hicimos todo bien El sistema va a reiniciar Sin ningún problema Vamos a hacer el reboteo Desde la pantalla de la máquina virtual Para que podamos ver el proceso de reboteo Sin problema Vamos a decirle reboot Entonces el sistema va a reiniciar Entonces el sistema va a reiniciar Vamos a apagar la máquina Y le vamos a decirle ahora que botee Por el disco duro Vamos a darle a Apply Y encendemos la máquina nuevamente Mirenlo ahí Ahí está Ahí está boteando el sistema operativo Y miren que rápido reinició O boteó Arch Linux es una de las versiones de Linux más rápidas que existe en el mercado El sistema de boteo es súper mega rápido Comparado con otras distribuciones Por ejemplo podemos mencionar Debian Podemos mencionar Ubuntu Podemos mencionar Red Hat Etcétera Y miren la diferencia La velocidad de este sistema es increíble Ok Entonces ahora lo que vamos a hacer es instalar un desktop Vamos primero a configurar el IP address nuevamente IP ADDR At 192.168.75.88.24 Y ya ustedes saben que el device era ENP1.S0 Ok, luego que le añadimos el IP Vamos a utilizar el comando IP Link Set Up Y el device ENP1.S0 Luego de eso añadimos el gateway IPRoute Default VIA 192.168.75.1 IPRoute Add Ok, perfecto Después de eso damos un pin a Google Y probamos si todo está funcionando bien No tenemos resolution Vamos entonces a añadir los DNS que no están Nameserver 4.2.2.2.1 Nameserver 4.2.2.2 Ok, perfecto Ahora si tenemos internet Y ahora lo que vamos a hacer es Vamos a instalar Network Manager Para que no nos vuelva a pasar Nuevamente esto Ahí tenemos Network Manager Y le decimos al sistema System Control Enable Network Manager Ok, Network Manager yo creo que es en mayúsculas Vamos a decirle aquí Enm.com Show Vamos a ver las configuraciones No hay ninguna porque no está arriba el servicio Ok, ahora si Ahora vamos a ver que tenemos ahí Ahí tenemos una configuración Vamos a eliminarla Nm.com Cli.com Del Enp1.s0 Vamos a borrarlo Vamos a añadirla Nm.com At Com Name Enp1.s0 If Name Enp1.s0 IPv4.method Manual IPv4.address El ip 92168 175.88 Slash 24 IPv4.getway 192168 75.1 IPv4.dns 4.2.2.2.1 4.2.2.2 Entonces lo demás es Type Ethernet Y auto Connect Yes Perfecto Y ahí tenemos ahí Nm.cli Con show Estamos ahí ya Con la interfase arriba No, no está arriba Vamos entonces a darle Nm.cli Con del Wired Connection 1 Borramos esa conexión Y ahora vamos a ver Cómo está arriba Lo ven Ahí ya está arriba Damos Pin Aquí a Google Perdón A este DNS Y ahí está piniendo Perfecto Vamos a darle un reboot A la máquina Y confirmarle Que la conexión De Network Money Ya sube nuevamente Sin problema Ahí está Ahí boteó Nos logueamos nuevamente Como root Y le damos Biff Config No, IP ADR show Y ahí tenemos el IP Confirmamos nuevamente Que tenemos internet Perfecto Ahora lo que vamos a hacer Es iniciar el SSH No tenemos SSH tampoco Vamos a instalarlo Open SSH Es el que vamos a instalar Instalamos SSH Le decimos aquí System Control Start SSH Y Enable Perfecto Ahora entonces Vamos acá Nos conectamos Por el terminal A esa máquina Nuevamente Si ustedes ven Que le sale este error Lo que van a hacer Es entrar a este archivo Que está aquí En la línea 705 En el caso mío En este archivo Entran ahí Esa línea Buscan la línea Control WT La línea 705 Y la borran Y ahora Entran nuevamente Y ahí ustedes ven Como entra de nuevo Nos pide la contraseña Adiós Yo no le había puesto Contraseña Al usuario root Vamos entonces Vamos a tratar con el user User Si con el user Si puedo Porque parece Que el tiene bloqueado Que nos lo guiemos Con el usuario Root Lo que vamos a hacer Ahora es Instalar El desktop Ahí le vamos a dar Enter Para que utilice La opción 1 Y le damos Yes aquí Ahora el sistema Va a empezar a bajar Un montón de paquetería Ok Ya termino De instalar Las aplicaciones Vamos a confirmar Que tenemos Instalado el GDM Que es el sistema Para iniciar el desktop Menos S GDM Vamos a ver Si usted No estaba instalado Vamos a subirlo System CTL Start GDM Supone que aquí En el monitor Ya vemos La pantalla De GDM Ahí lo están viendo Vamos entonces A decirle también Que ese GDM Inicie Siempre que la máquina Bootea Perfecto Vamos a comprobar Que eso es así Vamos a decirle aquí Restart Vamos a darle Restart A ver si es verdad Supone que ahora Bootea Y cuando suba La máquina Suba Al gráfico Mirenlo ahí Ahí vemos El usuario Cargamos El password Entramos La contraseña De ese usuario Y ahí ya estamos En el desktop Vamos aquí entonces A buscar aquí El terminal No tenemos Terminal Pues tendríamos Que conectarnos Como root Acá Como user Perdón Desde SSH Entramos como root Y le vamos a decir Pacman Menos S Genome Terminal Que lo instale En Genome Terminal Perfecto Ahora entonces Acá en el desktop Tendríamos el terminal Mirenlo ahí Perfecto Eso es bien importante Porque sin el terminal Dentro del entorno Gráfico No vamos a hacer mucho Vamos entonces Aquí a loguearnos Como usuario root Sv Espacio menos Y ya estamos Dentro del terminal Algo que yo siempre hago Aquí en el terminal Es En las preferencias En el profile Vamos a cambiar El color Del terminal Vamos a poner Que el background Sea negro El color Del texto No El color del texto Va a ser Este Que es como Era IBM En sus inicios Y entonces Le vamos aquí A poner el Home Ok Use custom phone Vamos a ponerle aquí Este Y el tamaño Que sea En 14 En 14 Select Perfecto Ahí se ve mucho mejor Ok Entonces aquí le vamos a decir Pacman Menos S Firefox Perfecto Ahí estamos instalando Firefox Que es bien importante Nosotros tener instalado El browser Para poder navegar En internet Si no navegamos En internet Estamos fritos No podemos hacer mucho No podemos hacer mucho Ya tenemos El Firefox Instalado Lo podemos acceder Aquí en el menú Ya Podemos escribir Firefox Y ahí lo tenemos Ya instalado Ahí ustedes ven Que rápido es este sistema Todo inicia A las millas Aquí Ok Podemos entrar Aquí a YouTube Ahí lo ven Ustedes Como está funcionando Todo bien Perfecto Otra utilidad Que es bien importante Nosotros instalar Sería El Yawurt Ok Vamos a utilizar Yai Vamos a instalar Ahí el Pacman Menos Es el Git Instalamos Git Entonces le decimos Git Clone HTTPS Our .archlinux .org Yai .git Entramos A Yai Make pkg Menos Así Vamos a S Base De Es bien Importante Instalar Los Developer Tools Porque Sin los Developer Tools Tampoco Podemos Instalar Las Aplicaciones O Compilar Aplicaciones Es bien Importante Instalar Los Developer Tools Eso Yo lo voy A añadir También En el Wiki Que Nos está Diciendo Que Como Usuario Root No se Puede Git Clone HTTPS Our .archlinux .rg Yai Entramos A Yai Y le Decimos Make pkg Menos SI Ok Tenemos Que Entonces Añadir A Este Usuario Aquí User Vamos A ver Si Es Verdad Ahí Va Estoy Instalando Go Que Parece Que Yai Está Desarrollado Utilizando Go Todo Lo Que Ustedes Han Visto Que Yo He 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 Lo Voy A Redactar En el Wiki Para Para Que Ustedes Pueden Hacerlo Sin Problemas Ok Y ahora Vamos A Instalar No Machine Utilizando Yai Vamos Aquí Yai Menos S Mayúscula No Machine Cuando Nos Pregunte Esto Vamos A Darle A Mayúscula Aquí Entramos A Un Editor Para Editar El Package Build Pero No Vamos A Editar Nada Aquí Le Damos A La Q Cuando Nos Caiga En Esa Pantalla Para Salir De Ahí Y De Ese Editor Damos Yes El El Sistema Empieza A Descargar El Paquete Y Lo Instala Una Vez Instalado Vamos A Editar Un Archivo Según Tenemos Acá En El Wiki Vamos A Hacer Una Modificación Al Archivo De Configuración Nos Está Pidiendo El Paso Del Usuario Ahora Volvemos A Root Y Vamos Entonces A Editar Este Archivo Que Nos Mencionan Aquí En El Wiki Este Archivo Que Está Aquí Este Archivo Damos Un Copy Vamos Aquí Nano Y Ahí Vamos A Buscar Esta Frase Start NX Demon Entonces Ahí Le Vamos A Poner En Vez De Manual Automatic Automatic Con La A En Mayúscula Damos Save Le Decimos Aquí System Control Restart NX Server Se Supone Que Ahora Yo Tenga El Puerto 4000 Abierto Abierto Ahí Lo Tienen Entonces Desde Mi Máquina Desktop O Desde Una Máquina Remota Ustedes Se Van A Conectar Esa Máquina Entonces Aquí Le Voy A Escribir Voy A 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 19216875.88 Le doy Copy Le doy Paste Y Le doy Connect Ahí Me va a pedir La conexión Nueva Que le diga Yes A la Conexión Nueva Le Especifico El Usuario Con el Cual Me Voy A Conectar Y Le doy Login Aquí Vamos A Dar Don't Show This Anymore En todas Perfecto Y ahí Ya Estamos Dentro De La Máquina Ahí Estamos Dentro De La Máquina Remota Buscamos Aquí Firefox Por Ejemplo Vamos A Cargarlo Ahí Tienen Firefox Perfecto Aquí Wikipedia Podemos Acceder Sin Problemas También Podemos Abrir Un Terminal Aquí Perfecto Ahí Tenemos El Terminal Ok Si Queremos Instalar Alguna Aplicación Adicional Podemos Hacer Pacman Por Ejemplo Vamos A Instalar Chromium Que Es El Otro Browser El Browser De Google La Versión Open Source En Vez De Chrome El De Google Vamos A Instalar Chromium Que Es Una Versión Open Source Del Proyecto Ok Entonces Aquí Vamos A verlo Ahora Chromium Ahí Lo Tienen Chromium Ese es El Navegador About Chromium Y Ahí Ustedes Ven La Información Etc Perfecto Bueno Yo creo Que Con Esto Aquí Vamos A Dejar El Video Si Usted Tiene Alguna Duda Alguna Pregunta Nos Puede Dejar En La Cajita De Los Comentarios Le Sugerimos Que Nos De Un Like De Esa Manera Este Contenido Puede Llegarle A Más Personas Y Nos Despedimos Hasta Luego Será Hasta Un Próximo Video Muchas Gracias